...que te vas a estacionar, al calor de mis entrañas, para no salir jamás, este corazón no aguanta... Continuamos con su programa Diálogo Abierto, en esta oportunidad estamos con el politólogo y abogado Miguel Duin, y en esta oportunidad estamos hablando obviamente de política, y hablando de política tenemos una información desde las cuentas que nos suministran información política, y dice Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU, reitero que todos los presos políticos deben ser liberados en Venezuela durante la presentación del primer informe de 2020 sobre el Estado de Venezuela. Quería preguntarte Miguel, ¿cuál es el impacto, o qué peso tienen las declaraciones de Bachelet dentro de la política venezolana? Bueno, en principio Michelle Bachelet representa a la ONU, la mayor organización política internacional del mundo, en teoría el Estado venezolano debería considerar y someterse a las opiniones de Michelle Bachelet, más la actuación reiterada es que a la actual administración del gobierno poco le importa estar congraciado con esos actores internacionales, y puede que escuchen, puede que no, puede que filtren alguna de sus solicitudes, porque siempre ha existido el debate entre si son presos políticos o son políticos presos, que es la postura del gobierno. Hay que evaluar casos puntuales, ha habido comunicadores sociales, estudiantes que han sido liberados en el último semestre, hay casos, digamos que donde hay más cosas en juego, militares como Caguaripano, Baduel, el coronel Palomo, Palombo, son casos emblemáticos de personas que se han sublevado frente al sistema político, y, bueno, tiene mayor, digamos que mayor severidad el gobierno en este sentido. Entonces, si van a obedecer o no el dictamen de Bachelet, pienso que podrán hacer concesiones particulares en casos de poca monta, más los fuertes que se manejan no los liberarán. Pero a nivel internacional, ya lo decías también, Miguel, y nos lo decías fuera del aire, que también marca un precedente. Marca un precedente, pero el gobierno en esto ha sido muy hábil. Hay que liberar presos políticos, cómo no, libero un periodista de Mérida, libero un estudiante de otro estado, libero los casos menos traumáticos, menos emblemáticos a esta EPA, liberé 30. Y, digamos que de alguna manera, de alguna manera se lava la cara, ah, pero no liberaste, no, te compiró, se alzó en armas, rompió, bueno. Cada caso particular, eso viene por una próxima negociación y va ganando tiempo, que en eso sí ha sido súper hábil, súper hábil el gobierno. Nunca te han dicho que no a negociar, negocian con quien sea, desde que ir a Noruega vamos, hay que ir a Panamá vamos, hay que ir a República, vamos. ¿Cómo? Aceptan en teoría algunas condiciones y luego en el cumplimiento de estos procesos hacen, como diría en el fútbol, hábiles cambetas. Y se dan por aquí, se dan por acá y nos negociemos de nuevo y así va ganando tiempo. Mira, aquí, en esto del tiempo que dices, sin duda alguna, va a pasar hasta con el comité de postulaciones. Y te lo digo porque acaba de declarar Julio Chávez, del gobierno, que está bien, el comité de postulaciones, que se venga a juramentar en el Salón Miranda de la Asamblea Nacional. Entonces ahí van a empezar, que si nosotros no entramos, que cómo vamos a entrar, que qué vamos a hacer, que no lo vamos a hacer. Y la fluidez política, la armonía política en Venezuela y en el mundo pasa por el reconocimiento de los actores. Si tú no reconoces, imaginémonos en cualquier país donde la Asamblea no reconoce al Ejecutivo, el Ejecutivo no reconoce al Judicial, se genera un clima de caos que es lo que vivimos en la actualidad. Todo pasa por reconocernos y, bueno, hay que definir la situación de la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería el próximo paso luego de haber elegido a estos 10 ciudadanos para el comité? ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Y cuánto tiempo va a llevar el reconocimiento? Recibir las credenciales de las personas que opten a ser rectores del CNE. En estas experiencias, generalmente, las universidades proponen nombres. Varios sectores de la vida pública van a proponer, pasa este comité a evaluar las credenciales de cada uno, a depurar las listas, a nombrar principales y suplentes. Paso, mira, es un proceso que pudiese tardar 20 días o un mes. Tampoco es que es tanto. No debería ser tanto. No debería ser tanto. Es decir, son 20 personas que reciben 150 currículum y van filtrando. Y deciden ellos como tal. Sí. De ahí no debería salir, pues. De ahí no debería salir. Como el comité de postulaciones no toma la decisión final, el comité de postulaciones presenta una terna de nombres que luego deben ser ratificadas por la Asamblea Nacional. Y que, ojo, también sirve los rectores que ya están, también se pueden postular. Sí, está en su derecho. No es excluyente. No es excluyente, así que ellos pueden también estar allí postulados. Postulados, como no. Así es. Bueno, pasando un poco el tema del CNE, y vamos a caer en Juan Guaidó y su gira. Decíamos, bueno, sí, hizo Juan Guaidó su gira, fue atendido, fue vitoriado, fue tal. Pero llegar a Venezuela y poder decir, epa, hice esto, tenemos más fuerza, ¿qué tiene que hacer Juan Guaidó? Hay un par de situaciones a considerar antes de decirte qué debía hacer. Lo decía Luis Vicente León hace poco, fue muy criticado por ello. Pero cuando un líder sostiene su propuesta en visitas a actores internacionales, promoviendo sanciones que afectan a todo el país, el riesgo político es fortísimo. El riesgo político es muy fuerte. Cuando este líder preside un poder público y no tiene la capacidad de convocatoria para poder tomar posesión en el momento de re-legitimar ese poder, da un golpe duro. Cuando esta persona llega por un aeropuerto, donde es su jurisdicción electoral y la convocatoria para recibirlo, siendo líder nacional, no pasa de 300 personas, son situaciones que hay que evaluar. Juan Guaidó está en una postura muy comprometida, donde si bien es cierto, tiene el apoyo internacional, que fue ratificado por las declaraciones de Donald Trump, fue ratificado por múltiples gobiernos. Esto no es una carta en blanco. Esto no es una carta en blanco y no significa que siempre lo van a estar apoyando, que va a ser el representante o que personalice la única posibilidad de cambio político en el país. Más aún si su popularidad decrece. Porque, imagínense, una serie de presidentes apoyando a un actor político que no tiene capacidad de convocatoria, que no tiene capacidad para enfrentar al poder constituido. Eso, digamos que debilita de alguna manera su posición. Que debe hacer Juan Guaidó, reconquistar el apoyo popular, reconquistar el poder de convocatoria. En este proceso de reconquista sería fundamental, con humildad, aceptar los errores. Aquel cese la usurpación, el gobierno de transición, el exorio es libre de decirle que no va para el baile. Y presentar una nueva agenda, con nuevos puntos, creo que sería la manera de motivar al electorado. Más con el mismo discurso. Imaginemos que mantenga su postura y de repente hay una convocatoria a elecciones de la Asamblea Nacional y decida participar. ¿Cómo queda su imagen después de todos los pregones que hizo terminar en el electorado? Ya es imposible que participe en un caso normal, pues. Sería lógico eso. Más aún que creo que está inhabilitado políticamente. Es un escenario difícil el que enfrenta Juan Guaidó. La tiene más fácil fuera del país que aquí mismo, y así lo hemos dicho. Indudablemente. Por fuera hace lo que quiera. Él es presidente fuera de las fronteras. Exacto. Y tiene esa investidura, y lo reciben con honores, y viajan a las violas presidenciales, y se quedan los mejores sitios, y todo esto. Pero llegas al país y no tienes seguridad ni siquiera para ingresar. Eres abuchado, te reclaman trabajadores de conviasa, te tiran agua encima, te golpean saliendo. Es un cambio de estatus fuerte. Claro, hablamos de Guaidó y de la pérdida que ha tenido en cuanto al poder de convocatoria ahora, y los partidos políticos. ¿Qué hacer con los partidos políticos? O cómo van los partidos políticos también, y es evidente, han perdido poder de convocatoria. ¿Qué hacer ahora con estos partidos? Los partidos políticos se basan en el contacto con la gente. Han perdido muchísimo poder de convocatoria. Hace años vienen muy golpeados los partidos políticos. Es más, muchos asesores sugirieron a Juan Guaidó apartarse de voluntad popular para deslindarse del partido y poder actuar libremente, sin mayores apegos. La política se conquista con propuestas. Este es un proceso de convencimiento, y los partidos políticos están obligados, para tener éxito, a convencer a los ciudadanos de que sus propuestas y los caminos tomados son los mejores. Ahora bien, ¿qué proponen estos partidos políticos? ¿Qué proponen? Ya tenemos un escenario electoral turbio. Supongamos que vamos a elecciones, todos participamos en elecciones parlamentarias. ¿Qué mensaje llevarían estos partidos políticos? Que si ganan la Asamblea, hubo un cambio. ¿Por qué no lo hubo en el proceso anterior? ¿Qué mensaje puede llevar el sector gobierno? Vamos a elecciones de la Asamblea, que vamos a reconquistar la Asamblea, y ahora sí tendremos cambios. La Asamblea, cuando su gestión ha sido fuertemente criticada, y la carencia de servicios públicos para los ciudadanos cada vez es mayor. Tenemos una ciudadanía desencantada. Es una ciudadanía que muchos piensan, mejor nos ponemos a trabajar y nos olvidamos de la política. Sí. Vamos a ver cómo sobrevivimos. Y por eso han decaído los partidos políticos. Han decaído, y han decaído en popularidad factores de gobierno y factores de oposición. El desencanto que hay y el poco poder de convocatoria es notorio. Antes el gobierno nacional te llamaba a una convocatoria y tenía muchas prebendas. Bueno, te dan comida, te dan esto, te dan aquello. Hoy no tiene la capacidad económica para ello. Sí tiene, digamos, que un sector que lo sigue ideologizado, que cree en su propuesta, y que se acude espontáneamente, pero todas estas logísticas de convocatoria amenitan dinero, y hoy el gobierno está muy golpeado en ese sector. La unidad, por otra parte, presenta los mismos síntomas. Sería, incluso, enfocándonos en el escenario de que haya elecciones parlamentarias, serían las elecciones de bajísima participación. Bueno, conversamos con Miguel Duin en este programa de política, de diálogo abierto. Hacemos una pausa y regresamos con más de nuestro invitado. Llegan el rabio a todos. Yo no sé si en un mañana me prefieras ser... Gracias. Gracias.